En la saga Mega Man X hay una gran variedad de personajes, desde el protagonista Eds, Axel o el personaje que nos trae aquí el día de hoy, Zero. ¿Es Zero un personaje sobrevalorado? ¡Sí, joder, sí! ¡Cómo chingados que no! Pero bueno gente, ya hablando en serio, dejando de lado el título del video, el cual creo que es el primer clip que he hecho en toda mi trayectoria de YouTube, esta vez vengo a hablar sobre temas referentes al personaje Zero, las cuales he visto manifestarse en varios sectores del fandom y quisiera dar mi opinión al respecto. Antes de comenzar quiero dejar en claro de que esta es solo mi opinión personal, no lo tomen como una verdad absoluta, si no te parece lo que diré a continuación estás en todo tu derecho de mandarme la chucha, y si estás de acuerdo pues puedes tomar mi opinión en cuenta, ya depende de cada quien. Bueno, dicho ya esto, comencemos. ¡Zero se roba el protagonismo de toda la saga X! Para nadie es una sorpresa de que Zero es el personaje favorito de Keiji nofune, por esta razón mucha gente se ha quejado de que Zero se roba el protagonismo en toda la saga X, pero ¿qué tan cierto es esto? A continuación voy a revisar el rol que ha tenido Zero en cada uno de los juegos de la saga para ver qué tan relevante ha sido su participación en cada uno de ellos. Así que bueno, vamos a comenzar por... Mega Man X1 Aquí no veo Zero como un foco central de la trama, más bien es un secundario, es el mejor amigo y rival del prota, y es esa barrera que debemos pasar para ver qué tanto se ha desarrollado el protagonista a lo largo del juego, pero la trama no se enfoca tanto en él, ni siquiera es jugable, y se muere, y se muere, o sea como que no creo que en este juego se robe el protagonismo, cumple su función, y ya es todo, pero bueno, pasemos al siguiente juego. Mega Man X2 Aquí se lo está muerto, está muerto, no aparece en todo el juego, solo sale el final para que una pelea pedorra que... sí tiene muy buena música y es muy épica, pero es muy fácil esa pelea, y... ¿en serio dicen que aquí se roba el protagonismo? Ni siquiera personaje secundario llega, es muy poca su participación, pero... pero bueno, pasemos al que sigue. Mega Man X3 Bueno, por fin aquí se lo es jugable, y si bien su participación en la trama es un poco mayor en el juego anterior, no se roba todos los reflectores como para decir que se roba el protagonismo, además no puede pelear contra los jefes, y no puede usar la raid armor, o sea que chucha, ¿por qué dicen que se roba el protagonismo aquí? El que sigue... El que sigue... Mega Man X4 ¡Por fin! Por fin un juego donde Zero sí se roba el protagonismo, aquí se admito que la trama se centra mucho en Zero, tiene más cinemáticas que X, pero... ¿en serio por este juego condenan a toda la saga? Gente, pónganse a reflexionar un poco, sí, aquí se roba el protagonismo, pero en los tres anteriores no, y... ¿lo hará también en los que siguen? Vamos a ver... Mega Man X5 Este juego más que nada se centra en el virus, ¿quién es el personaje que propagó el virus en primer lugar? ¡Ajá! Entonces, ¿en qué personaje debían enfocarse si querían tratar el tema del virus? ¡Obviamente, Insignas! ¡Ja, ja, ja! Gente, por favor... El que sigue... Mega Man X6 ¡Aquí ni siquiera es obligatorio desbloquearlo! Te puedes pasar todo el juego sin jugar con él, y para los que dicen, ¡Ah, no! Es que necesitas sacar a Zero para sacar el verdadero, final. Mucha gente piensa que este juego no es canon, así que ¿para qué chingados quieren sacar el verdadero final? Simplemente no es necesario jugar con Zero. Y ya, dejen de romper las pelotas. Mega Man X7 Este juego se enfoca en Axel. Axel básicamente es el que mueve toda la trama. ¿En serio me van a decir que aquí también Zero se roba el protagonismo? ¿Por qué? ¿Por qué X no sale a la mitad del juego? ¿Y ya? ¡Oh, esperen! Axel es protagonista de un solo juego. Igual que Zero. Eso significa que Axel también se robó el protagonismo de toda la saga. En serio, gente. En serio. Mega Man X8 Atrévanse a decir que aquí Zero es el personaje más importante. Atrévanse a decirlo. Atrévanse. Atrévanse a decir que la trama se enfoca en él. Ah, creo que vamos de mal en pedo. Mega Man Command Mission Esa hueá no existe. Esa hueá no existe. No, en serio. No voy a tomar en cuenta Command Mission, los Extreme, ni el Mega Man's Dive. Así que bueno, yo creo que aquí vamos a ir concluyendo el análisis. En conclusión, de 8 juegos, Zero solo se roba el protagonismo en 1. Si acaso en 2. Pero en serio, por 2 juegos, ¿van a condenar a toda una saga? Pero bueno, así es el fandom. Y repito, yo nunca he negado de que Zero es un personaje sobrevalorado. Es el personaje más sobrevalorado en toda la franquicia incluso. Pero no por eso van a andar diciendo falacias y repitiendo cosas que otras personas dicen nada más para verselos muy bacanes. Gente, tengan criterio y pónganse a analizar bien las cosas, porque luego quedan como unos completos tarados. Pero bueno. Usas a Zero solo porque es un personaje popular y es mainstream. Ya habiendo aclarado de que el Hujajú está sobrevalorado y que no se roba el protagonismo en todos los juegos necesariamente. Quiero aclarar una última cosita. He visto bastante gente diciendo que yo uso a Zero como avatar. Porque es mi personaje favorito. O porque es el personaje que usaban todos los loquenderos. En los 8 años que llevo en Youtube. Y aún antes cuando yo era un simple espectador. Ningún solo loquendero que yo conozca. Ninguno solo lo he visto con avatar de Zero. Si acaso con el avatar de Zero de la saga Zero como el buen Furi. Furi cuando era... Bueno, sigue usando a Zero pero cuando era loquendero también lo usaba. Y ya. En serio. En serio gente. No se crean las primeras huevas que van ahí en internet. Pónganse a investigar un poco. O sea, a Zero lo uso porque me gustaba de pequeño. Pero no era mi favorito. Bueno, es mi favorito en cuanto a lore y en cuanto a diseño nada más. Pero si me pongo a jugar un Mega Man X. Prefiero mil veces usar a Axel. Que es mi favorito. O a X. Ya que... Estoy re manco utilizando a Zero. Y bueno. Podrá gustarme su lore, su diseño y todo. Pero su jugabilidad como que... No me termina de convencer. Así que no me vengan con que... Ah, es un fanboy de Zero y la chucha. No, no gente. No, no, no. Simplemente vine aclarando unos puntos. Que he visto que se repite mucho en la comunidad. Para ver si... Al menos toman en cuenta algo de lo que acabo de decir. O simplemente van a seguir igual. Pero bueno. Ya es todo lo que quería decir. Un video cortito nada más para explicar estas huevas. Así que voy aquí cortando el video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Y unirse al grupo de Discord. Donde soy muy activo. Dicho ya esto. Aquí voy a cortar el video. Eso es todo por ahora. Adiós. Y recuerden chicos. Decir que un juego es malo solo por el color de su protagonista. Eso ya es ridículo. Adiós. Adiós.